Señor presidente, muchísimas gracias. Señores diputados, muy buenos días. Me van a permitir que, antes de entrar en el motivo del debate de este punto, haga referencia a un momento que ha ocurrido hoy en el Parlamento de Navarra. Hoy, para los navarros, es un día tremendamente duro. Hoy, en el Parlamento de Navarra, a esta hora, se aprobó una ley que deroga la Ley de Símbolos, lo cual va a permitir que banderas de otras comunidades puedan hondear en los balcones y los salones de las instituciones de Navarra. Eso supone la intencionalidad del actual Gobierno del Partido del Populismo y Nacionalismo de que vende la curriña en las instituciones navarras. Y, en ese sentido, quiero decir dos asuntos. En primer lugar, muy rápidamente, la bandera roja con las cadenas de la Batalla de las Navarres de Tolosa, que es de la Comunidad Floral de Navarra, ya acoge y conviven a todas las creencias, ideologías y, lógicamente, busca la unidad de todos los navarros. Y, en segundo lugar, ningún símbolo, ninguna bandera, representa ningún sentimiento, representa a las instituciones y jamás la curriña que representa a las instituciones vascas representará a la Comunidad Floral de Navarra. En ese sentido, señorías, quiero decir también lo siguiente y ya me ciño al asunto. Comparto con el señor Girauta un análisis que ha hecho, que es que la mayor desafección que tiene hoy la sociedad de los políticos, de las personas que criticamos a la política, posiblemente sea, sin duda, la corrupción. Unión del Polo Navarro estará siempre en contra de cualquier tipo de corrupción. También corrupción es hacer uso del terror para llegar al poder o intentar estar en el poder. Por tanto, estamos a favor de la lucha contra la corrupción, pero estamos también en contra de una comisión de investigación. Porque, señorías, para eso están los tribunales de justicia, están los tribunales de justicia y que hagan su trabajo. Y, además, también, señorías, les digo sinceramente, porque ustedes ya tienen escritas el dictamen y las conclusiones previas a esa comisión de investigación. Por tanto, creo que aquí estamos, señorías, para legislar, no para juzgar ni para prejuzgar, que es lo que aquí se pretende. Y, ya que hablamos de legislar, espero, señorías, después de escuchar sus intervenciones, que cuando llegue aquí la proposición de ley de Unión del Polo Navarro de modificación de la financiación de los partidos políticos, voten favorablemente en una propuesta que ha hecho Unión del Polo Navarro en relación a las donaciones privadas para evitar los intereses. Un asunto que lleva desde los genes fundacionales de nuestro partido, de nuestra fuerza política, que ha sido prohibir las donaciones privadas a nuestro partido. Lo que ha permitido, entre otros factores y otras cuestiones, ha sido evitar que durante 24 años prácticamente ininterrumpidos de Unión del Polo Navarro en el Gobierno de Navarra, jamás ni un cargo público haya tenido ningún investigado, ninguna sentencia firme, porque somos gente noble como son los navarros. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Ayí.